qué tal amigos bienvenidos a revista retro arena coliseo domingo 2 de abril del 2006 festejando el 63 aniversario del coso ubicado en perú 77 el espectacular estuca júnior era esta la primera ocasión en la que apostaba su máscara en el recinto coliseíno frente a un aguerrido flecha que deseaba dar al estirón definitivo desde la primera caída el rudo se le fue como flecha al bombardero alemán que ni tiempo le dio de quitarse el vestuario trayendo depilar aposte al júnior y rompiéndole la máscara sin embargo estuca reacciona y haciendo gala de su agilidad logra minar al rudo y lo atrapa con una rana ganándole la primera caída para la segunda caída la flecha viéndose en desventaja y corriendo el riesgo de perder en dos caídas se valió de todas sus artimañas para vencer a su oponente quien desconcertado sucumbía ante la audacia y el valor del rudo y de paso con un cristo negro que lo hizo pedir paz ya para la tercera y fatídica caída los vuelos y lances se daban por racimos sin dar ni pedir cuartel el valor y el poco sentido común los llevaba a arriesgar el todo por el todo en pos de la victoria pues la gloria el orgullo y sobre todo el reconocimiento de los aficionados estaba anteponiéndose sobre sus preciadas tapas de pronto y ya en el centro del ring estuca júnior atrapa la flecha envuelve sus brazos y piernas dando un movimiento hacia atrás cayendo el rudo de cara hacia la lona quedándose minoqueado lo que es aprovechado por el técnico que sólo lo pone de espaldas planas y lo rinde la afición explota de emoción ante la entrega de estos dos gladiadores la flecha abrumado y desconcertado sólo acierta a mirar perdidamente ante el desconcertante horizonte y es precisamente estuca júnior el encargado de destapar a la flecha quien ya vencido y resignado procede al destape y así es como aparece ante la afición alberto hernández blanco originario de la ciudad de méxico y con 10 años como luchador profesional sin duda un gran triunfo para el nobel kamikaze alemán quien despegaba sin freno hacia el estrellato mientras que la flecha se perdería en el anonimato para estuca júnior vendría un reto más a vuelta de año ante un personaje árabe gracias por su atención amigos y hasta la próxima